¿Qué haces, Bernardo? No puedo verte, Inés. No puedo verte. Pobre Bernardo. Me gustaría ayudarte. Si supieras lo que es vivir con una mujer que no te necesita, que no te pide nada, nada, absolutamente nada, estoy completamente solo, Inés. He intentado decir todo estos días, pero no me atrevía. Por eso no te he llamado por teléfono. Ay, Inés, Inés. Márchate, Bernardo, por favor. ¿Por qué dejaría que te casaras con Alberto? Tú eres la mujer que yo quiero, la única que he querido, la única que podría hacerme feliz. Bernardo, todos los matrimonios tienen un mal momento, que luego superan. Sí, lo sé, lo sé, todo eso lo sé. Acaban resignándose la mentira, aceptando la convivencia sin riñas, procurándonos decir aquello o lo otro, o no enterarse de nada. No tienes que contarme lo que es eso. Pero yo he deseado vivir plenamente, compartirlo todo. Y si el amor no es más que eso, un momento de felicidad que acaba en el cansancio, te aseguro, Inés, que no vale la pena. ¿Y qué quieres que haga? Qué sé yo. Me gustaría estar enamorada de ti y poder decirte que nuestro amor es imposible. No te burles, por favor. Si no me burlo. Pero creo que es mejor que dejemos esta conversación. No te burles, por favor.